Con la colaboración de Tradiciones Taurinas, tu tienda de artículos taurinos de confianza. Tenemos de todo, ropa, complementos, artículos para profesionales del sector taurino, aficionados y principiantes, equipaciones para concursos. Nos encontrarás en nuestra carpa instalada en cientos de pueblos y ciudades, o más cómodamente en el móvil 689-49-0284. Ay, no olvides seguirnos en Facebook e Instagram. ¡Vea! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se pueda por ahí! ¡Hala! ¡Vaya hostia! ¡Hala! ¡Va a correr todo! ¡Nada! ¡Que ha pegado ahí! ¡Ya está la gente ya en la aldea! ¡Eh! ¡Colo! ¡Ni puto caso! ¡Epa! ¡Quiado! ¡Ya está pillado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Echale huevos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Echale huevos! ¡El brazo! ¡El brazo! ¡El brazo! ¡El brazo! ¡El brazo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es que está arriba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Este es el que me parece que sí que es el de esta mañana! ¡El de esta tarde! ¡Viva! ¡Mio! ¡Que está en Madrid! ¡El Toro! ¡Está grabando! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, boys! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ahora tomuk por culo! No tares fallajos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video